Yo quiero ratificar el llamado a todo el país, a todo el país. Hemos iniciado una lucha frontal contra la corrupción, que se quiere tragar en nuestra patria. Todo corrupto que salga de nuestras filas es un traidor. Todo corrupto que salga de nuestras filas es un contrarrevolucionario, porque no puede haber revolucionario el ladrón. No puede haber un revolucionario, supuestamente, aprovechándose de sus cargos para dañar al pueblo. No hay corrupto socialista, no lo hay. Hoy, todos los corruptos son capitalistas. Y los chavistas tenemos que dar el ejemplo. Hoy, día de los 200 años del decreto de guerra a muerte, hoy nosotros vamos a decretar, para arrancar con mucha fuerza, mucha más fuerza a la que hemos arrancado, una guerra a muerte a la corrupción. Una guerra a muerte a la corrupción, tomando de Bolívar sus conceptos fundamentales. No se puede ser patriota y amar a este país, y ser un ladrón, un aprovechador. Fíjense lo que pasó en Sucre. Yo quiero contarlo aquí, antes de salir. Yo ayer lo conté. Ah, pero entonces hoy en la mañana me enteré que el angelito este salió en libertad. Bueno, porque amenazaron los testigos, amenazaron a los empresarios, y ahora nadie quiere atestiguar contra este bandido. Inclusive le salió un padrino, un dirigente por ahí. Yo estoy terminando de confirmar, camarada de Diosdado, no hemos podido hablar porque yo apenas llegué ahorita. Confirmar el nombre de la persona que me dijeron, que llamó para que le dieran la libertad a este corrupto. Entonces se va a convertir, usted me está escuchando, usted sabe quién fue, ahí en el Estado Sucre. Se va a convertir en cómplice de la vagabundería contra el pueblo. Ah, un jefe de Indepave. Un jefe de Indepave. Un jefe de Indepave. De un Estado. Ah, en vez de ir a proteger al pueblo, no van, decomisan, se la entregan a algunos buhoneros y los obligan a venderlos diez veces más el precio. La leche, la harina de maíz precocida. ¿Qué esfuerzo hacemos nosotros? Tremendo esfuerzo financiero para tener al pueblo en el Mercal, en Pedeval, en Abastos Bicentenarios, los mejores productos del país y del mundo para que el pueblo tenga su alimentación. Y no solo nos tenemos que calar la guerra sucia de los medios de prensa, que todos los días está en una campaña, falta tal producto, falta tal producto, para que salga el pueblo a comprarlo, con nerviosismo. Ahí están, ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. No los voy a nombrar a hoy. Pero ellos saben quiénes son los que tienen una campaña todos los días contra el pueblo. Yo llamo al pueblo a mucha conciencia. Ahora, no solo la derecha corrupta tiene una guerra contra el pueblo en lo económico, pero también entonces funcionó. Y en vez... Bueno, llegaban muchas denuncias estos dos meses últimos. Cuidado por acá, cuidado por allá. Y en vez de Indepavis estar trabajando para proteger al pueblo, para garantizarle su producto de calidad y al precio regulado, no, al revés, los funcionarios estaban matraqueando, extorsionando. Yo llamo a todas las instituciones públicas porque este señor de Sucre, si lo tenemos con las manos en la masa, sale en libertad hoy, sorondo y sonriente. Sorondo y sonriente. Es una burla al pueblo. Es una burla al pueblo. Yo le he ordenado a los cuerpos policiales detener a este señor y presentar las pruebas y proteger a los testigos. Vamos contra la corrupción y pido el apoyo de todo el país contra la corrupción. Y a la Asamblea Nacional vamos a meterle allí duro a las leyes anticorrupción para buscar los recovecos por donde se meten los corruptos. ¡Aquí es que se gobierna! 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 Así es. Así es. ¡Guerra a fondo, a fondo! ¡Dame el punto de cuenta, pues! Yo quiero firmar... Mañana es el día del papá. Yo voy a estar con el papá. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Aquí está el bandido de la corrupción! ¡Presidente! 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 Yo lo aseguro, nosotros nos estamos echando el resto para que eso se acabe. Y tengamos un país correcto, tengamos un país honesto, eficiente. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Adelante! Sí, presidente. Nosotros tuvimos una falla mecánica con un vehículo nuestro, un Vactor. Y ese vehículo, por necesidad, pues, tuvimos que comprar el repuesto en una tienda en Valencia. Y le pedimos el precio y nos cobró 192 mil bolívares para el día martes, cuando nos envía la proforma, nos cobró 192 mil bolívares. Le hicimos el cheque y le entregamos, le hicimos el depósito por 192 mil bolívares. Eso es el martes antes de las elecciones. Él se comprometió a entregar el repuesto tres días después. Es decir, el viernes, cuando se le llamó para decirle que me entregara el repuesto, él dijo que por problemas del Plan República teníamos que dejarlo para el lunes, porque el lunes no había problema. El domingo eran las elecciones. Sucede las elecciones y el día lunes, cuando lo llamamos, el precio que le puso de 192 fue 580 millones. Fíjense ustedes, de 192, 580 millones. Él no sabe que está hablando con la gobernación, por supuesto. Entonces le dijimos, mira, ¿y por qué de 192 son 580? Él dice, bueno, ¿por qué hacer el dólar Nicolás? Como había ganado el presidente Nicolás las elecciones del domingo, el lunes de 192 pasó a 580. Y la respuesta de él no es el dólar Nicolás. Entonces le dijimos, bueno, está bien, lo que me interesa es el repuesto, porque lo que quiere es poner operativo el vehículo, pero para que no crea la gobernación que me estoy robando los reales, mándame una factura. Y mandó la factura, menos mal que la mandó. Porque con esa factura, el procurador del Estado, la Fiscalía Superior y el 6CPC lograron actuar. Y fueron hasta la empresa. Hicieron preso a los cuatro que estaban en la empresa, porque después le detectaron otra cantidad de irregulares. Fueron a parar a la cárcel. Fueron a... Y luego, como un acuerdo reparatorio con el tribunal, se aceptó un acuerdo reparatorio. Y dentro del acuerdo quedó en que él tenía que entregar un báctor. Un báctor como... Si no quería ir a Tocorón, pues. Le dijeron, o va a Tocorón, o va al acuerdo reparatorio. Él quiso un acuerdo reparatorio para no ir a Tocorón. Entonces me entregó un báctor que me salió en 192 mil bolívares. Porque de esa manera es como se puede castigar y sancionar también a los vagabundos, irresponsables. Ahora, el Estado Vargas tiene un camión que está en el orden de los cuatro millones de bolívares, que cuando él vino a firmar, vino a firmar aquí en el registro, donde entregaba el báctor como acuerdo reparatorio, lo entregó todavía un poquito molesto, disgustado, pero tuvo que cumplir con la ley. Así que nosotros nos cobramos esos 192 bien cobrados. Tómate un Nicolás, pues, hay que decirle. Tómate un ñame. Corrupto, saboteador, bandido. Bueno, es una batalla diaria. Es así. Diosdado me está comentando que el presidente a veces nos comentaba, valga la expresión, algo que es que la corrupción entonces se va rutinizando y bueno, nadie le para, pues. Si es así, dejémosla. No, no la dejemos. Capturémosla. Parémosla. Así como le estamos pidiendo a los muchachos que dejen la violencia, el crimen y vengan a la vida, así le pedimos a todos los venezolanos que construyamos un país ejemplar para nuestros hijos, para nuestros nietos, un país ejemplar de hombres y mujeres, de trabajo, de disciplina, de honestidad, donde los valores del trabajo, la disciplina y la honestidad sean los valores que prevalezcan en la vida diaria, en la vida social, donde uno trabaja, donde uno vive, donde uno hace deporte, donde uno hace cultura. La honestidad es la cosa más bonita que hay. No, él sálvese quien pueda.